Música Vamos a hablar un poco de bambas Un poquito, de zampas Mira, por ejemplo Voy a ponerme aquí a la sombra Que el sol está, pero machacando Son las 5 y 16 minutos de la tarde Aprieta, eh Bueno, por ejemplo Que tenemos zapatillas Por ejemplo, cuando tú coges una bamba de trail, una zapatilla Hay muchos tipos de suela La tienes plana La tienes con tacos en punta, la tienes con tacos atravesados ¿Vale? Ya me entendéis, ¿no? Como mixta, que tiene los tacos como muy juntos Y con unas individuas en medio, ¿no? ¿Vale? Que son las que son tipo El Astrabuco, por ejemplo El Astrabuco 5, ¿no? Son Son Canadia Ya es un poco Canadia, no, perdona Eh Es un poquito más Más técnica La La, ¿cómo se llama? La Bruce Cascadia Es un poquito más técnica Ya tiene el taco un poquito más separado ¿Vale? Ya es un poco más Más técnica que la Astrabuco, ¿vale? Astrabuco sería Como más planeta la suela Con menos separación ¿Vale? Un pelín menos Y entonces, bueno, pues lo que decimos Cuando tú tienes una suela No voy a decir aquí por qué tanto asfalto No tenemos nada que comparar Cuando Lo que Lo que tenéis que saber es lo que queréis buscar ¿Tú qué buscas? ¿Dónde vas a correr? Entonces Si tú, por ejemplo, vas a correr sobre la arenilla No te conviene una suela con Con taco plano ¿Sabes? Que la base del taco es plana ¿Me entendéis, no? No te conviene porque Se desliza con la arenilla Y hace así y tiende a deslizarse Entonces cuando tú Traccionas, por ejemplo, en subida O en bajada Tiende a resbalarse un poquito Sobre todo en subida Y te pierde un poquito de tracción Y te pierde, digamos, efectividad Es como Como bloquear la amortiguación ¿Vale? La amortiguación de la bici Viene a ser un poco la idea lo mismo Te hace un pelín Es nada Medio centímetro Pero hace ese pequeño deslizamiento Que hace que no te puedas traccionar fuerte Que no transmitas toda la fuerza de la pierna A la bamba ¿Me entendéis, no? O sea, tú la transmites a la bamba Pero de la bamba no se transmite al suelo Ahí estamos Eso es cuando es en punta En taco que apoya plano Puede ser más separado menos Pero que apoya plano ¿Vale? Ese es el inconveniente que hay sobre la arenilla ¿Qué tiene bueno ese taco que apoya plano? Que sobre piedra mojada agarra más Porque tiene más superficie Es como más goma con piedra ¿Vale? Agarra más Entonces Si por ejemplo Tú coges tipo speed cross ¿Vale? Que por ejemplo es Es Bueno, pues ya me entendéis Hace como un giro así Pero es un poco en canto Acaba en canto Así en punta Va bastante bien El tipo de taco speed cross Va bastante bien Razonablemente Iría un poquito peor Sobre piedra mojada Porque es un poco fino El apoyo no es plano Entonces sobre piedra mojada Iría un poquito peor ¿Vale? Pero sobre la arenilla Iría bien Porque entra Clava Es como un tractor Clava ¿Vale? Como la huella de un tractor Clava y va bien Sobre la arenilla Barro Va muy bien Todo eso Piedra mojada Perdería un poquito Por eso Porque no es superficie plana No hay tanto contacto Y resbalaría un poquito más Si por ejemplo Te coges un taco Que va bastante bien Razonablemente Es el taco triangular ¿Vale? Taco triangular Con punta plana Eso va muy bien Muy bien Porque No es tan fino Como un speed cross Que hace un canto fino Que se come Que digamos Como te diría Que tiene menos taco Que que aguantar Y se come antes ¿Vale? Es como Hay menos Si lo miras así El taco triangular Es así de ancho Y luego hace punta Y se reduce Y en cambio El taco speed cross A lo mejor es así de delgado Y hace así ¿No? Pero es así todo el rato ¿Vale? Entonces Te lo comes un poco antes Entonces El taco triangular Con punta un poquito plana Es casi te diría Lo ideal Porque te va a traccionar En todos los sentidos Te tracciona bien Si por ejemplo Te resbalas de lado Te va bien Un taco triangular Fabuloso Pero luego tienes Ya te digo Que acabe plano Tendrá el inconveniente Que se te acaba muy plano Que en arenilla Se te resbala un poco Entonces Lo ideal es que acabe Un poquito plano Pero no mucho Que reduzca Que haga así Que cierre ¿Vale? Entonces Yo creo un poco Después de probar Un poco el ideal Porque te aguanta muy bien El desgaste Porque al ser inclinado O sea Al ser de más ancho A menos Tiene mucha superficie Para gastar ¿Me entendéis? Entonces cuando tú Trabajas al principio Te puedes comer La primera base Rápido Pero conforme vas llegando Más arriba Es más ancho Entonces todavía Tienes más superficie Que gastar Entonces a largo plazo Te dura más ¿Me entendéis? Se desgasta más rápido Al principio Pero cuando lleva más tiempo Tarda más en desgastarse Porque va ensanchando Porque va ensanchando Como un triángulo Como una pirámide Invertida ¿Vale? Y ya está Yo creo que Ya digo Que se ve bien El que acaba en muy punta Tiene la ventaja De que va muy bien Sobre arenilla Porque clava ¿Vale? Si la punta es muy estrecha Hacia abajo Sí que va muy bien Porque clava en arenilla Pero el inconveniente Sobre ejemplo En piedra mojada Te resbala mucho Porque tiene muchos puntitos Es como un Como si fuera un taco fútbol ¿Me entendéis? ¿No? Tacos de futbolista Tiene muchos puntitos Eso va muy bien para barro Va muy bien para arenilla Pero para roca mojada Por ejemplo Iría mal Tiene que tener Un poquito de planeta ¿Vale? Y superficie Bueno vamos a seguir Que esto está contando Y luego me sale Una mierda de tiempo Tiene que ver Se baja eh Tiene que ver Tiene que ver